El amor hace querer ir más allá por aquella persona de la que uno está enamorado, sin embargo, hay sujetos que no toman bien las infidelidades y llegan hasta las últimas consecuencias con tal de ver caer a aquella persona a la que le juraron cariño eterno. La cuenta de YouTube Contradicciones Contradictorias publicó una grabación en la que un hombre hizo justicia por la infidelidad que cometió su novia al salir con un chaval más feo que él. En el vídeo se muestra que el hombre armado y varias personas se encontraban en un salón de belleza en Montevideo, Uruguay, donde el sujeto tuvo la idea de privar de su libertad a más de 10 de ellas hasta por 4 horas. El clip también muestra cómo el muchacho de 25 años amenazó de muerte a todas las personas y declaró que estaba a punto de morir con ellas por culpa de la chica infiel a la que abrió las puertas de su corazón. A raíz de lo ocurrido, una mujer y una menor de edad consiguieron escapar en dicho momento, por lo que dieron aviso a las autoridades sobre el caso. Con esa experiencia seguramente a la novia no le quedarán ganas de volver a cometer una infidelidad o por lo menos conocer bien a la persona con la que entablará una relación. El vídeo sobre el incidente recolectó más de 3.000 reproducciones, 20 likes y diferentes comentarios en menos de 24 horas. Fotografía, YouTube con información de contradicciones contradictorias, La República y Excelsior. Anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. ¡Gracias!